Oh cariño, mi alma es tierra, hay los valores de mi tierra Oh cariño, mi alma es tierra, hay los valores de mi tierra Oh cariño, mi alma es tierra, hay los valores de mi tierra Ay, avanzamos la vida y antes de morir quisiera Oh cariño, mi alma es tierra, hay los valores de mi tierra Ay, escribir un buen romance dedicado a la romera Oh cariño, mi alma es tierra, hay los valores de mi tierra Ay, para que bajo esto y solmente estará y despierta Oh cariño, mi alma es tierra, hay los valores de mi tierra Ay, con cariño, mi alma es tierra, hay los valores de mi tierra Ay, sin olvidar que la isla de todo eso se me sierra Ay, con cariño mi alma es tierra y los valores de mí En la tierra, cariño mi alma es tierra y los valores de mi tierra Ay, con hombres y tradiciones, todo un todo de larga herencia Cariño mi alma es tierra y los valores de mi tierra De aquellos que ya se fueron en la gloria, no los vengan Ay, con cariño mi alma es tierra y los valores de mi tierra No, 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 no!